Aquí probando, probando, 1, 2, 1, 2. ¿Cómo? Desde Miami. Sí, aquí, aquí en Miami yo soy gusano como lo son todos, pero aquí también hay gusanos disfrazados. Que en Cuba hacían la guardia en comité y tenían hasta cuadros de caminos. Y nada, llegaron aquí y se arrepintieron. Y esos hay muchos, por Hayali, por la pequeña Habana, tomando café en el Versailles, en el tabaquito y la guayabera. Esperando para virar Paco un día, pero tomando café y chismeando, Cuba no se arregla. En 2009 se comenta que está muerto y a volar con el otro que se ha adueñado de puestos. De los tantos hermanos que están presos por sus textos, por pensar diferente, muchos se encuentran muriendo. Un chavo en Venezuela entiende su dictadura, Bolivia con dinero, amor alemán y pula. Colombia la guerrilla con sus planes de captura, que locura, Obama quiere hacer tratados hasta con mi pura. El show de Oscar Aza, salen tremendas carazas, corticas que cuidaban a Fidelio, che que pasa. Ahora andan divulgando los secretos que tenían, pero noticen de los jamones que se comían. Que descaro caballero, vamos a dejarnos de cuento, en estos tiempos comunistas se dejan llevar por viento. Cuando huelen la yuma dicen, pa' atrás no voy los cientos, aquí me voy a quedar y de esto yo no me arraigo. Ahí hay tremendo descaro, ellos dicen de allá que los de aquí son gusanos. Y los de aquí no arreglan nada, todo es mierda, discuten por política y hasta se dan leña. No hay nada para comer y las pocas tiendas tienen que ser condivizados, si no, no entran. Si eso es así, ¿por qué no revientan? El mismo régimen es un mal de sincuencias. En mi país, en cárceles son torturados, en el mundo ya hablan de ellos y en la historia está marcado. Se ha dado a conocer resultados de muy mal agrado, atrocidades difíciles que nos han borrado. Corazones afligidos, porque no hay ni por bocado, y critican a la doncella porque está en el vedado. Y debería darle pena, puede ser su abuelo. Se va de aquí para allá y se aprovecha de lo ajeno, de inocente caramelo. Si fuera joven, por lo menos, tú eres que usted, tú eres que usted y está para un revelo. Vamos quitando el velo y dejando de bobada. Aquí en Miami hay chamaquitos que se hacen monadas. Se hacen los cabrones cuando te paran. Será porque en brades le quitaban el pan con Guayama. Aquí en Miami se pagan, te haces hasta por mirada. Anda derechito y no te lances en cualquier parada. Hay tremendo descaro, ellos dicen de allá que los de aquí son gusanos. Y los de aquí no arreglan nada, todo es mierda. Disputen por política y hasta se dan leña. No hay nada para comer y las pocas tiendas tienen que ser condivistas o si no, no entran. Y eso es así, porque no revientan el mismo régimen, más de 50. La mafia de Miami salió con el cilindro formando campañita. Aplastando discos, en Cuba disfrutaron. Pero no fue lo mismo, el otro día todo normal. Cambio el metabolismo, que bueno por Juana y por los que se acordaron de mi tierra. Que muchos artistas se olvidaron. Que bueno estuvo todo, de verdad que más alegrado. Que fuera los de la vejilla, cómo se comportaron. Voy a seguir aquí, ¿qué me van a hacer? Ahora la lengua se la tienen que morder. Mi sangre es cubana, así que empiecen a correr. Donde quiera que vaya, la verdad voy a poner. Vengo de un país que todo es controlado. Vengo de un país que está en mal estado. Esa es mi raíz y siempre la he guardado. En mi pecho, en el fondo, de lo más cuidado. Yo, esto es dedicado, para el exilio y para los de allá. Yo, es el estado del sol. Cirujano. Como, playback. Playback. Playback.